San Sebastián de los Reyes se prepara para acoger la Muestra de Cine, un espacio anual que ya se ha convertido en un referente en la Comunidad de Madrid para los amantes del séptimo arte. Heredera de la Muestra de Cine y Derechos Humanos, que nació en 2008, esta decimoséptima edición se celebrará entre el 5 y el 8 de diciembre. Su escenario principal volverá a ser el Teatro Adolfo Marsillac y por él pasarán algunas de las cintas y cineastas más premiados en festivales internacionales, una muestra que con formato renovado volverá a apostar por el cine más comprometido. En total serán 5 largometrajes de ficción, una obra de animación, un documental de creación, la recuperación de un clásico de nuestro cine y 5 cortometrajes, estos últimos seleccionados en colaboración con la asociación El Cortometrajista y su espacio Sanse Cortos en Abierto. Como en ediciones anteriores, la entrada a todas las sesiones será gratuita hasta completar cada foro. El programa completo se puede consultar en ssreyes.org y en la revista municipal La Plaza.